El Señor de la Iglesia 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 Les está diciendo El Señor de la Iglesia 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 Eso es una iglesia Eso dice el Señor de la Iglesia 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 El Señor de los El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Él nos conoce El Señor de la Iglesia 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 Está reclamando Es, 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 es Está ministrado desde hace varios años Vamos a Romanos 9, amados ajín Vamos a Romanos 9, verso 10 Aleluya Bueno, ahora Vamos a leer Romanos 9, verso 10 ¿Lo tienen? Yo lo leo Síganme con sus ojitos, por favor Y no solo esto, sino también cuando Rebeca Concibió de uno, de Isaac Nuestro padre, pues no habían Aún nacido, ni habían hecho Aún ni bien ni mal Para que el propósito del ojín Conforme a elección permaneciese No por las obras, sino Por el que llama No sé si me voy dando a entender Según la Tanaj A ver, vamos a leer A ver, yo leo el verso 9 Porque la palabra de la promesa es esta Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo Y no solo esto, sino también cuando Rebeca Concibió de uno Ahí está, de Isaac Nuestro padre Pues no habían Aún nacido Ni habían hecho Aún Ni bien Ni mal No sé si se entiende O sea, Jacob todavía no había nacido No había hecho ni bien ni mal Isaac todavía no había nacido No había hecho ni bien ni mal No sé si me doy a entender ahora Para que el propósito del ojín Conforme a la elección Subraya Permaneciese No por las obras, sino por el que llama No, es decir Una persona puede ser muy buena Y puede ser muy buena en el catolicismo Y puede dar a los pobres la mitad de su fortuna Y puede hacer esto, pero eso Pero no es así Es del que llama Y a ti te llamó Para convertirte a la Torah No sé si me doy a entender Sí Se le dijo El mayor servirá al menor ¿Sí me siguen? Con la vista Como está escrito A Jacob amé Mas a Esab aborrecí ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en el ojín? En ninguna manera Pues a Moshe dice Tendré rajem del que yo tenga rajem Y me compadeceré del que yo me complazca Así que no depende del que quiere Ni del que corre Sino del ojín que tiene rajamín Aleluya Todos el dieciséis Omen Eso Entonces No dependía tanto en eso No habían hecho ni bien ni mal En pocas palabras Pero el Eterno Llamó a Jacob Él sabía lo que hacía Él sabe lo que hace ¿De acuerdo? Ahora Porque el Eterno sabía que Esab Despreciaría la primogenitura Anótenlo Esab Despreció la primogenitura Ahora Pongan mucha atención Porque esto va también para nosotros Despreciar la primogenitura Es despreciar a el ojín O sea Esab Despreció a el ojín Es que una cosa lleva a otra ¿Sí? A ver Muchos dicen No pues despreció la doble herencia Claro que le toca doble herencia Al que es primogenitura No, 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 no No es eso Despreció a el ojín ¿De acuerdo? Entonces a ver Esab despreció la primogenitura A ver Repitan eso Amen Esab despreció la primogenitura Ahí está Ahora Eso es igual a que Esab despreció a el ojín Esab despreció a quién A el ojín ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos demostrar esto En esta japtada? ¿Cómo lo sabemos? Porque el primogénito Le pertenece A el ojín Anótenlo Eso está en la Torah Ahora Ahorita voy a explicar Cosas bien profundas El primogénito Le pertenece a el ojín Y en pocas palabras Esab dijo No me interesa el ojín Me interesa más Un plato de lentejas Que tú Y él es el todopoderoso Imagínense la insensatez Entonces Esab despreció la primogenitura A ver ¿Repitan eso? Amen Esab despreció a el ojín Amen Esab despreció a el ojín Ahora Una pregunta Dije yo ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos esto? Porque todo primogénito Le pertenece a el ojín Ahora Digan eso por favor ¿Todo? Todo primogénito Le pertenece a el ojín Eso Ahora Vamos a éxodo Por favor Ya hemos estudiado todo esto Amados ajín Todo esto ya está filmado Y grabado En el canal de YouTube Shalom132 Y en la página Gozoypaz.mx Vamos para allá Éxodo 4 Verso 22 Vamos a empezar desde ahí Desde Éxodo 4 Verso 22 Anoten la cita Yo los espero Pero no te tardes Aleluya Amen Lo tienen a la vista Y dirás a Faraón Yahweh ha dicho así Israel es mi hijo Mi primogénito A ver todos Amen Aquí todo Israel Era primogénito Ya vimos que después El Eterno tomó a los Levitas Como primogénitos Y ya todo eso Está explicado El por qué Todo Israelita En pocas palabras Para que se entienda Todo Israelita Podía haberse acercado A el ojín directamente Todo Israelita Podía haber Hecho sacrificios A el ojín Pero por todo Lo que hicieron Escogió a los Levitas Cuando la adoración Del becerro de oro ¿Se acuerdan? Que Levi se apartó Y entonces De ahí los toma Como primogénitos Ya están las Parashotodo Ahora El pueblo de Israel Ahora tiene que Acudir a los Primogénitos Tenía que acudir A los primogénitos Tenía que llevar Su borreguito Antes de que viniera Yashua para la salvación O en los sacrificios De paz que se van a realizar Eso se va a volver A realizar Está en la Tanaj Ya lo hemos visto Entonces se tenía que Llevar a sus borreguitos Al Cohen ¿De acuerdo? A los levitas pues Porque los tomó Como primogénitos Ellos ya no podían Sacrificar Porque si no morían Eran culpables De la sangre derramada Tenían que ir Con el primogénito Y el primogénito Levi Los levitas pues ¿Sí? Ahora vamos A Éxodo 13 Verso 2 Entonces Esaf Despreció El Ojín Siempre grábate eso Porque muchos Dicen Despreció Su promogénitura Es que Despreció El Ojín Y eso es lo más Grave del Asunto ¿Sí? ¿Tienen El Éxodo 13? ¿Todos lo tienen? Yahweh habló a Moshe Diciendo Apártame todo el primogénito Cualquiera que abre matriz Entre los hijos de Israel Así de los hombres Como de los animales Mío es Todos el dos Omen Ahora ¿Quién salió Primero? Esaf O Jacob No se oye Ahora vamos a verlo Porque hay muchos nuevecitos Vamos otra vez a ver Eship Génesis 25 Génesis 25 Todo el que abriera matriz Ese es el primogénito Las generaciones Aleluya Vamos a ver En el principio Génesis 25 25 ¿Sí? ¿Lo tienen a la vista? ¿Estás Estás Con fuerza O ya? A ver Dos el 25 Y salió El primero A ver Léanlo todos Omen Entonces le correspondía El ojim Es que A ver Tenemos que grabarnos Perdón que sea tan repetitivo Cuando se dice Esaf Despreció La primogenitura Está bien Pero hay que analizarlo Más allá Esaf Despreció A el ojim Ahora si se entendió más ¿Verdad? Uf Que gozo ¿Sí o no? Ahora vamos a éxodo Vamos a éxodo Vamos a éxodo Shemot Shemot 22 Vamos para allá Mausajim Vamos para allá Hay buen tiempo Hay buen tiempo El talento está cerrado Todavía hay mucho sol Acabas de comer Qué terrible Qué terrible Éxodo 22 29 ¿De acuerdo? En éxodo 22 29 Dice No demorarás La primicia De tu cosecha Ni de tu lagar Me darás El primogénito De tus hijos A ver todos Amén Aleluya Y es que todo primogénito Le pertenece a el ojim Esaf Despreció la primogenitura Sí El problema es que despreció A el ojim ¿De acuerdo? Para que tú me ayudes a ministrar ¿Sí? Porque si no Entonces como que queda en lo material Nada más Le tocaba doble herencia Dobles tierras Doble todo No Eso sí Claro Lógico Pero despreció lo más sagrado Al todopoderoso Nosotros no hagamos eso Te explico por qué Porque muchos de nosotros Aunque nacimos A lo mejor fuimos En el caso mío Soy el cuarto A lo mejor tú eres El segundo El tercero El onceavo Etcétera Etcétera Porque hay familias muy grandes Pero el eterno te llamó a ti Entonces ya tú eres el primogénito Si tú desprecias la primogenitura Y apostatas Te metes en doble problema Desprecias la primogenitura Y qué señal Que desprecias a Elohim Y le dices No me importa Te dejo Pero él Te abandona total Por eso ahorita Vamos a leer otra vez Malaquías Y entonces como que ya Le vamos entendiendo ¿Sí? Bueno Vamos a números Tres cuarenta y uno En el tres cuarenta y uno Bueno entonces aquí Ya había sucedido Todo aquello Y ya tenían que El eterno hizo algo Maravilloso Apartó a los levitas Como primogénitos Aleluya Aquí hay A ver Véame tantito Aquí hay hermanos De sangre Que son hermanos En Yashua Y Pero que uno Que uno es el primogénito Porque uno es el que Empezó a escuchar Torah Y dijo Sí Esto es Etcétera Sintió Algo especial Empezó a llorar Hizo Teshuvah Entró a todos los pactos Ese es el primogénito Aunque tenga más hermanos Ahora esto no es para Entrar en pleitos Y que El eterno No El eterno Ya lo vimos No es el que quiere En romanos No es el que quiere Ni el que corre Sino que el eterno Tiene rajem Eso ya lo había dicho A Moshe Se lo había dicho A Moisés ¿De acuerdo? ¿Queda claro? No desprecies La primogenitura Por eso Hay tantos temas Grabados sobre esto No vayas a despreciar La primogenitura Amado Amada Jot Porque tú también O sea Aquí está refiriendo Solamente a los varones Pero Yahshua pagó Por todos Aleluya O nada más por los varones No Ahora Vamos a números 3 Verso 41 Ya lo leímos ¿Verdad? ¿O no? Bueno Y tomarás a los levitas Para mí En lugar de todos Los primogénitos De los hijos de Israel Aquí ya viene La separación De los levitas Y los animales De los levitas En lugar de todos Los primogénitos De los animales De los hijos de Israel Yo Yahweh O sea Ese yo Yahweh Es que lo está firmando No sé si me doy a entender A ver Lea entonces el 41 Amén Entonces ya no nada más A ver Nada más Los levitas Y de los animales Nada más Los de los levitas Que tremendo Entonces tenemos Mucha responsabilidad ¿Por qué todo esto? ¿Por qué esta japtará? Recuerda Nosotros somos mesiánicos Aleluya Yahshua Nos hizo Koanín Es que la casa de Judán Lo ve diferente Porque ellos no creen En Yahshua Y estamos orando por ello Y ayudando por ello Entonces Si nos hizo Koanín Cuidado Entonces nos va llamando Vamos a ver el verso 18 Esto ya lo estudiamos Yo no sé si tú te gozas Repasando lo que ya estudiamos Pero yo me gusto mucho Porque nos reafirmamos En el espíritu En el alma Y en la mente En el cuerpo En todo 8.18 Dice Y he tomado a los levitas En lugar de todos los primogénitos De los hijos de Israel Todos el 18 Amados Amén Ahora Vamos a Debarín Deuteronomio Por favor Debarín Quiere decir Las palabras Que Yahweh Habló a Moshe De Deber Hablar Si Deuteronomio 21 En el verso 17 Todo esto ya lo tienes Tú anotado Etcétera Ya está en videos En audios Pero estamos viendo Esta Japtar ahora No voy a hablar De todo el capítulo Porque eso ya está Administrado En los cinco libros De Moshe Por corrido Por así decirlo Sin ser irreverente O sea Así Y en las Parashot Tienen número Deuteronomio 21 17 Más al hijo De la aborrecida No voy a ministrar Sobre eso Simplemente quiero decir esto Reconocerá como primogénito Para darle El doble De lo que le correspondiera A cada uno De los demás Porque ese es El principio De su vigor Y suyo es El derecho De la primogenitura Entonces le tocaba El doble De todo Ese es Le toca Doble bendición De todo Ahora Véame tantito El eterno Bendice En lo material Al doble Pero no O sea Eso nos interesa Pero para compartirlo Invertirlo En el reino Que otras Otras personas Conozcan de la Torah El eterno El eterno Bendice en primer lugar En unción En sabiduría A todo primogénito Aleluya Es que el primogénito Tiene todo No vayas a apostatar No cometas una insensatez Ya tienes todo Te tomó primero Y entonces Y entonces Te dio más sabiduría Te dio más De los dones Más de todo Y los que son hermanos En sangre Tú no tienes que tener O hermanas Porque tenemos aquí El caso También de Agayot Muy queridas En la congregación No vayas a tener Envidia De la otra O sea De la que es primogénita Al contrario La primogénita Tiene que bendecir A la otra O el primogénito Tiene que bendecir Al otro Los que somos primogénitos Bendecimos A los otros hermanos Esa es una característica No hay codicia No hay avaricia No hay Esto es mío Y no lo comparto El primogénito Comparte Bendice Aleluya En lo espiritual En enseñanza Y en lo económico Eso pueden anotarlo Si ustedes gustan Yo creo que si sería bueno Ahora Antes de Seguir adelante Ustedes me dicen Algunos están anotando Antes de seguir adelante A ver Aquí hay hermanos Que por ejemplo Hay primogénitos Y yo me identifico Con ellos Con los músicos Aunque ahora ya No puedo Hacer ciertas cosas Por lo que me pasó En las retinas Y sigo viendo bien Gracias a la vaca 2 Entonces Pero Cuando era yo joven Que trompeta Trompeta Que piano Piano Que tocar No batería Pero sí percusiones Pero yo me identifico Contigo Tú eres el primogénito Entonces por eso sabes Varios instrumentos Hay hermanos Que son primogénitos Tocan varios instrumentos Tienen el doble De sabiduría Sí Entonces tú Que eres primogénito Te dio lo mismo En doble sabiduría En doble bendición Utilízala Utilízala Ayer en la noche Que estaba yo orando Me vino un canto Y si el Eterno lo permite Lo cantaré Me vino un canto ¿Cómo me vino ese canto? ¿De dónde salió ese canto? No creo que Del abismo No Yo reprendo eso En el nombre de Yeshua Mashiach Vino de los Shamaín Y las notas Y todo Todo lo me lo estaba imaginando Y digo Toda Gaba Y empecé a cantarle En el pensamiento Bueno Pero hablo de ti Tú tienes muchas cosas Que ofrecer al Eterno Hazlo Eres Por eso dicen Romanos 11 Presentémonos En sacrificio vivo Cadós Y agradable Al ojín Que es nuestro culto racional Todo Todo Nuestro espíritu Nuestro alma Nuestro cuerpo Pertenece a él ¿Sabes cantar? Canta ¿Sabes tocar algún instrumento? Tócalo ¿Sabes tañar el pandero? Tócalo Clasecitas en los niños Etcétera Ayudar en Poner un foco Hazlo Aleluya Entonces nos complementamos Malaquías Vamos para allá Malaquías Cuando tengan malají Me dicen un homen ¿Lo tienen? Profecía de la palabra de Yahweh Contra Israel Por medio de Malaquías Malají Yo sé amado Dice Yahweh Y dijisteis ¿En qué nos amaste? No era Esab hermano de Jacob Dice Yahweh Y amé a Jacob Y a Esab Aborrecí Porque él llamó Él lo llamó Y convertí sus montes En desolación Y abandoné su heredad Para los chacales Del desierto Cuando Edom Porque eso es una profecía Para nuestros días Y ya viene eso Prontamente Dijere Nos hemos empobrecido Pero volveremos a edificarlo Arruinado Así ha dicho Yahweh De los ejércitos Ellos se edificarán Y yo destruiré ¿Por qué? Porque lo despreció a él La persona que desprecia El ojín No ve la suya Pone un negocio Y quiebra Pone otro negocio Y quiebra Pone otro negocio Y quiebra Me estoy refiriendo No a las maldiciones En general Sino que fue llamado Como primogénito Y dijo No me interesa Mi primogenitura Se quita Quipas Talid Etcétera Ya no ora Se rasura la barba Etcétera Ya no me interesa Entonces Todo lo que haga El Eterno Lo va a destruir Por eso Es la Japtará Ahora se va entendiendo mejor Sí Ellos se edificarán Y yo destruiré Y les llamarán Territorio de impiedad Porque lo vas a ver En los videos Y pueblo contra el cual Yahweh está indignado Para siempre Para siempre Está indignado Yahweh con ellos Ahora Es muy importante Entonces saber Independientemente Si venimos o no De la tribu De Levi O de Lewi Que es lo correcto En el hebreo Lo importante es Que le sirvamos Al Eterno Por lo que dice Apocalipsis 1.6 Que a todos Nos hizo reyes Y Juanín Entonces recordemos así A ver rápido Que los levitas Reemplazan a todos Los primogénitos Por eso Es la Japtará Aquí de Toldot En Malaquías Ahora Anoten esto Les va a servir La obligación Y la responsabilidad Que tenía Esaf Porque era primogénito La obligación Era una obligación Servir a Yahweh La obligación Y la responsabilidad Que tenía Porque jamás La pudo recuperar Que tenía Esaf Lo vendió Por casi Nada O por nada La obligación Y responsabilidad Que tenía Esaf Lo vendió Por casi Nada Cuando lo acaben De escribir Me dicen Un homen Ahora léanlo todos Homen La obligación Y responsabilidad Que tenía Esaf Lo vendió Por casi nada Entonces ahora Perdón que sea repetitivo Por quinta vez Creo Entonces ahora Cada vez que ministres Esaf Vendió Por primogenitura Etcétera Despreció A Elohim Si No se les olvidará Porque le pertenecía A Elohim Ahora Vamos a Hebreos 12 Verso 16 Recuerda que Esta Esta carta La escribió Un levita Bernabé Si Hebreos 12 Verso 16 Ahora Aquí le está Hablando a los Hebreos A los Yehudim Dice el Verso 16 No se si lo tengan 12 16 Y 17 No sea que Haya Alguno Fornicario O Profano Ahí está Involucrando Todos los Pecados Porque Profano Es aquel Que Hace Cualquier Tipo De pecado Mentiroso La shonjara Difamación Robo Engaño Tracalería Etcétera Dice No sea que Algún Que haya Alguno Fornicario Profano Como Esaf Que por una Sola comida Vendió su Primogenitura Porque ya Sabéis Que aún Después Deseando Heredar la Bendición Fue Desechado Y no hubo Oportunidad Para el Arrepentimiento Aunque la Procuró Con lágrimas Jamás Pudo Recuperarla A ver 16 Y 17 Amen No 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 Busques el Pecado Guárdate En Kedusha No vale La pena Que pierdas El amor De Yahweh Él es Bueno Y si Es primogénito Independientemente De Kuan Yin O no O sea Somos Kuan Yin Pues Pero me refiero Al ministerio A lo que voy Es que No por Cualquier cosa Una vistita Ahí en internet De pornografía Vais a perder Todo No Guarda tus ojos Seas bendecido Ahora Veamos el caso De Rubén Y Yosef Rubén Se acuesta Con la mujer De su papá Yosef Vence La tentación Contra la Jezabel La esposa De Potifar Y el Eterno Lo ensalza O lo exalta Entonces Rubén Perdió La primogenitura Yosef Es el primogénito Si es así Vamos a Primera de Crónicas 5 1 Nada más Hay muchas citas Amados Aguín Primera de Crónicas 5 Fíjate Fíjate que aquí Puse Lo sexual Porque es en lo que Más el hombre Es tentado El dinero También El alcohol Y cosas de esas Pero lo sexual Es lo primero Por eso Bernabé Dice Que hay algún Fornicario No sé si Vamos en orden ¿Verdad? O profano O sea cualquiera Que profana La bendita Torá Etcétera Cualquier pecado Pero el pecado Sexual Es lo primero Pues en que el hombre Es tentado Inclusive la mujer Primera de Crónicas 5 Lo tienen Los hijos de Rubén Primogénito De Israel Porque él Era el primogénito Más como violó El hecho de su padre Sus derechos De primogenitura Fueron dados A los hijos De Yosef Hijo de Israel Y no fue contado Por primogénito A ver todos El uno Omein No pierdas Tu primogenitura Por eso puse Lo sexual Porque lo primero Aquí Rubén Buscó Sexualidad Y la encontró El que busca Encuentra Dice Yashua Cuidado Entonces busquemos Lo bueno Yosef Venció la tentación Aleluya ¿Se puede hacer? Claro que sí Verso 2 Bien que Judá Llegó a ser el mayor Sobre sus hermanos Y el príncipe De ellos Más el derecho De primogenitura Fue De Yosef A ver todos El dos Omein Ahora en el número 3 Pareciera que hubiera Una controversia Dice Fueron pues Los hijos de Rubén Primogénito de Israel Sí Sí O sea El primer hijo Pero ya no el primogénito En cuanto a lo espiritual ¿Sí queda claro? Sí Bueno A ver Yo voy a decir una frase Ahorita la anotan Pero primero escúchenla Miren Aquel O sea Un hombre Vamos a poner que esta bautilla Sea un hombre O una mujercita O en el caso un varón Aquel que ve el eterno Que tiene un deseo Para servirle A él A Yahweh Entonces Lo vuelve primogénito Ahora anótenlo amados Les va a servir Y anótalo con rojo No sé Tengo Tengo la impresión De que es bueno utilizar Es bueno utilizar varios colores Aquel que ve el eterno Con deseo de servir O sea De servirle a él Lo vuelve primogénito Aleluya Es que tenemos Libre albedrío Tenemos libre albedrío ¿Sí? A ver Yahshua llamó a uno Y le dijo No puedo Tengo que enterrar A mi padre Llamó a otro Me acabo de casar Llamó a otro Llamó Llamó A otro No tengo que cuidar Mis tierras Es decir Compré unos terrenos Tengo que ir a verlos Él Los llamó Entonces nosotros Tenemos libre albedrío Y ellos tenían libre albedrío Para decirte Llamó a Urayashua, él nos escogió, él nos llamó. Acabó de poner ejemplos de la Tanaj. Él llamó a uno, llamó a otro, llamó a otro, tres, llamó. Ellos tenían libre albedrío para decirte, sigo, y no lo siguieron. Ellos podrían haber sido primogénitos. Anoten la idea para que no se les olvide y tú después ministres a otros con este tema. ¿De acuerdo? Porque el Eterno te ha dado sabiduría, entonces tú la vas a emplear ahí, amado Aja, amada Jot. Él te va a poner palabras en tu boca. Aleluya, porque él es bueno. Vamos a Deuteronomio 32.9. De Barim, Deuteronomio 32.9. Bendito Yahweh, él es bueno, él es muy bueno. Cuando tengan Deuteronomio 32.9, me dicen un amén. Búsquenlo, búsquenlo. Aleluya. Porque la porción de Yahweh es su pueblo. Yacob, la heredad que le tocó. A ver todos, amén. Ahora recuerda esto, recuerda esto. Recuerden esto, por favor, pongan mucha atención. ¿Quién es el primogénito, Efraín o Manashe? No se oye. ¿Por qué? ¿Recuerdan que Yacob bendijo en cierta forma? Sí, todo eso ya está ahí. La letra Aleft, ¿sí? El principio. Bueno. ¿Tú qué eres? ¿Yo qué soy? Independientemente de... No sabemos muchas cosas. Pero lo que sí sabemos tú y yo, y seguro allá también, lo que sí sabemos es que estábamos metidos en la idolatría y en cuanta cosa. Tú y yo. Yo no me excluyo. No sé si me doy a entender. Entonces somos el primogénito. Como pueblo, como pueblo, Judá es el príncipe, el primogénito es Efraín. ¡Qué gozo! Le perteneces a Yahweh, no le vayas a fallar. ¡Aleluya! Está Natanak, no somos más que Judá. ¡Yashu HaMashiach vive! ¡Yashu HaMashiach vive! ¡Yashu HaMashiach vive! ¡Aleluya! 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 Le gale el al Eterno ahí. Le pertenecemos a Yahweh. No le fallemos. ¿Omen? Pero hay personas que no captan esto. A pesar de que se explique mucho, no captan esto. Yo no dije que todos. Hay personas que no captan esto y dicen no, a ver si pueden bloquearle un poquito el sol a los ajim antes de que empiece a oler a quemado. Porque sí, ya veo como salir un mito de los talitos. No sean malitos, a ver, ayúdenlos. Bueno, entonces, a ver, la idea es esta. La idea es esta. Que si hay dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Israel es Efraín. Efraín es el primogénito. Tú no le puedes fallar. Yo no le puedo fallar. No le voy a fallar. No le tengas que fallar. No le tenemos que fallar a Yahweh. Porque entonces nos convertiría en desolación. Todo lo que edificáramos lo arruinaría Yahweh. O sea, lo echaría abajo. Entonces, pregúntense. Cuando han estado mal, que no pega una cosa, no pega otra. Pregúntense el por qué. Me estarán echando brujería, etcétera. O sea, no, no, no. A lo mejor la misma persona está en pecado o apostató y perdió la primogenitura. Vamos al Salmo 24. Salmo 24. Verso, ahorita les digo el verso. Bendito es el Abacadosh. Aleluya. Bueno, vamos a ver esta cita por qué es importante. Todas son importantes. Salmo 24, verso 6. Cuando lo tengan, me dicen, no, no, men. 24, 6 dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro o el ojín de Jacob. A ver, o men. Entonces, esta generación, esta generación, esta, esta de ahora, la última, ya no hay otra, ya lo hemos ministrado. Esta generación tiene algo especial, porque el Eterno volvió sus ojos en el 2008, decía yo, según las profecías, acabó el castigo para la casa de Israel, acabó el castigo para Efraín. Y si tú estás acá y yo entre millones de gentes, es un privilegio. Somos primogénitos. No nos creemos más que otros, pero es un privilegio que estés aquí, que estés allá. Hay otros hermanos que no conocemos siquiera, que son Kadoshim, y oramos y bendecimos a ellos, que no somos los únicos ni los mejores. Entonces, entre millones y millones de personas, nos escogió. Aquí estamos. ¡Aleluya! Ahora, vamos por favor al Salmo 16, verso 6. Vamos para allá. Salmo 16, verso 6. Y con esto voy terminando. Bendito el abacadús. Salmo 16, verso 6. Cuando lo tengan, me dicen un homén. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendito es Yahweh. Todos el 6, homén. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahora, antes de que cierres tu Tanaj, pero relájense un poquito, véame tantito, escucha esto, escuchen esto. Todo lo que acabamos de ver es verdad, porque está en la Tanaj. Que Efraín es el primogénito, sí. Que Rubén perdió su primogenitura, sí. Que Esaf era el primogénito y despreció la primogenitura, sí. Pero sobre todo, que despreció a Elohim, sí. Que entre millones y millones y millones y millones y millones, tal vez millones de personas de la casa de Israel, nos escogió a nosotros. Nos llamó. Es igual, te dijo, ven, sígueme. Y tú dijiste, sí, te sigo, Yashua HaMashiach. Ahora, no le vayas a decir, no vayas a decir que no por un plato de lentejas de pornografía en internet. No vayas a decirle que no, más bien, con un plato de pornografía en internet, no vayas a decirle que no por ver algo que no te corresponde, por tomar algo que no te corresponde, por maldecir, por eso. No vayas a, o sea, no vayas a, es que el plato de lentejas, ya lo he ministrado, eso está en las parashot. significa muchas cosas, pero vamos, es simplemente, no es que las lentejas no sean sabrosas y demás, es un plato, de hecho, netamente israelita. La idea es esta, que por casi nada dice, por casi nada, por un plato de lentejas, pero ese plato de lentejas representan mil cosas. ¿Cuál es? La fornicación y lo profano, eso dice Bernabé. ¿Sí se acuerdan? No sea que haya alguien entre vosotros fornicario o profano, y entonces pierda la primogenitura como esa. Ahora sí cierra tu Tanaj, por favor. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Bendito es Yahweh. Él es bueno, amado Sahín. Él es muy bueno. Él es muy bueno. Él es muy bueno. Él es excelente. Él es, Él es precioso. No hay nadie como Él. Bendito es tu nombre, Abba. Bendito es Yahweh, Sebaot. Ya los que perdieron su primogenitura, ya ni con lágrimas la van a recuperar. Pero tú que estás acá, sigue, aprovecha, persevera. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una tefilá. Pueden pasar los adontoqueos. Pero vamos todos a ponernos de pie, perdón. Vamos a ponernos de pie, amados Sahín. Todos vamos a ponernos de pie. Bendito es Yahweh. Vamos con buen tiempo. Abba, todos hemos aprendido lo que es la primogenitura, Abba. Y tú nos estás hablando para que nosotros no menospreciemos la primogenitura, pero sobre todo que no te menospreciemos a ti, que eres el Todopoderoso. Porque tú nos llamaste, nos escogiste. Ciertamente, no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Eterno. Tú, Abba, Yahweh, tienes Rahamín, compasión, misericordia, para que se entienda, para los nuevecitos. Pero nosotros tenemos libre albedrío y nosotros en nuestro libre albedrío hemos decidido seguirte, bendito Yahshua Mashiach. Te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Y somos privilegiados, Abba, y tenemos ese gozo y no orgullo, ni soberbia, ni egocentrismo, de que siendo Israel tan grande, Efraín tan grande, en el mundo con millones, tal vez billones de personas, y tú te fijaste en nosotros y nos tomaste como primogénitos. Toda Gabayash, Hamashia, porque tú eres bueno y tu Rahel Leolam, te exaltamos, Amén, Belmén. Amén.